En mi hoy se quedó tu olor, en mi boca tu sabor Te viniste tantas veces que fue todo un honor Tú se lo llamas, te vuelvo a hacer el favor Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito Y no dudes en hacerte lo rico Prende un creepy que huele exquisito Esa es la cómica y siempre repito Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito Y no dudes en hacerte lo rico Prende un creepy que huele exquisito Esa es la cómica y siempre repito No somos nada, pero que traga Y tú estás en la misma, mami, no te hagas Me prende en la cámara, no te apagas Me encanta corromper esa mente sana Mami, no te hagas, mami, no te hagas Que si hay bella que yo te pone mala Te querés, te hablas, tus ojos me hablan Aléjate no pa' devorarte como dice ella Yo te lo advertí Que la presión la iba a sentir Te gustó como yo te partí Yo te probé y me quedé adicto a ti Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito Y no dudes en hacerte lo rico Prende un creepy que huele exquisito Esa es la cómica y siempre repito Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito Y no dudes en hacerte lo rico Prende un creepy que huele exquisito Esa es la cómica y siempre repito Yo te lo advertí Esa es la cómica y siempre repito Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito Prende un creepy que huele exquisito Esa es la cómica y siempre repito No somos nada, pero que traga Y tú estás en la misma, mami, no te hagas Te prendes la cámara, no te apagas No encanta corromper esa mente sana Mami, no te hagas, mami, no te hagas Que si hay bella que yo te pone mala Te querés, te hablas, tus ojos me hablan Aléjate no pa' devorarte como dice ella Yo te lo advertí Que la presión la iba a sentir Te gustó como yo te partí Yo te probé y me quedé adicto a ti Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito Y no dudes en hacerte lo rico Prende un creepy que huele exquisito Esa es la cómica y siempre repito Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito Y no dudes en hacerte lo rico Prende un creepy que huele exquisito Esa es la cómica y siempre repito Yo te lo advertí Que la presión la iba a sentir Te gustó como yo te partí Yo te probé y me quedé adicto a ti En mi judicia quedó tu olor En mi boca tu sabor Te viniste tantas veces que fue todo un honor Tú se lo llamas, te vuelvo a hacer el favor Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito Y no dudes en hacerte lo rico Prende un creepy que huele exquisito Esa es la cómica y siempre repito Yeah I need you better, mami Dímelo, bachi Miquel Ascensio Yo te lo advertí Que la presión la iba a sentir En mi judicia quedó tu olor En mi boca tu sabor Te viniste tantas veces que fue todo un honor Tú se lo llamas, te vuelvo a hacer el favor Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito Y no dudes en hacerte lo rico Prende un creepy que huele exquisito Esa es la cómica y siempre repito Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito Y no dudes en hacerte lo rico Prende un creepy que huele exquisito Esa es la cómica y siempre repito No somos nada, pero que traga Y tú estás en la misma, mami, no te hagas Te prendes la cámara, no te apagas Me encanta tu romper esa mentesana Mami, no te hagas, mami, no te hagas Que si hay bella que yo te pone mala Te querés, te hablas, tus ojos me hablan Aléquena pa' devorarte como dice ella Yo te lo advertí Que la presión la iba a sentir Te gustó como yo te partí Yo te probé y me calladito a ti Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito Y no dudes en hacerte lo rico Prende un creepy que huele exquisito Esa es la cómica y siempre repito Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito Y no dudes en hacerte lo rico Prende un creepy que huele exquisito Esa es la cómica y siempre repito Yo te lo advertí Que la presión la iba a sentir Te gustó como yo te partí Yo te probé y me calladito a ti En mi judicia quedó tu olor En mi boca tu sabor Te viniste tantas veces que fue todo un honor Tú se lo llamas, te vuelvo a hacer el favor Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito Y no dudes en hacerte lo rico Prende un creepy que huele exquisito Esa es la cómica y siempre repito Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito Y no dudes en hacerte lo rico Prende un creepy que huele exquisito Esa es la cómica y siempre repito No somos nada y siempre repito Y tú estás en la misma mami no te hagas Y tú estás en la misma mami no te hagas Y tú estás en la misma mami no te hagas Y tú estás en la misma mami no te hagas Te gustó como yo te partí, yo te probé y me quedé adicto en ti En mi judicia quedó tu olor, en mi boca tu sabor Te viniste tantas veces que fue todo un honor Tú se lo llamas, te vuelvo a hacer el favor Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito Y no dudes en decirte lo rico Prende un creepy que huele exquisito Esa es la combi que siempre repito Yeah, I need you better, mommy Dímelo, bache, mítela, censa Yo te lo he perdido, que la persona yo me lo hace En mi judicia quedó tu olor, en mi boca tu sabor Te viniste tantas veces que fue todo un honor Tú se lo llamas, te vuelvo a hacer el favor Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito Y no dudes en decirte lo rico Prende un creepy que huele exquisito Esa es la combi que siempre repito Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito Y no dudes en decirte lo rico Prende un creepy que huele exquisito Esa es la combi que siempre repito No somos nada, pero que traga Y tú estás en la misma, mami, no te hagas Me prende la cámara, no te apagas Me encanta tu romper esa mente sana Mami, no te hagas, mami, no te hagas Que si hay bella que yo te pone mala Te querés, te hablas, tus ojos me hablan Aléjate no pa' devorarte como dice ella Yo te lo he perdido, que la presión la iba a sentir Te gustó como yo te partí Yo te probé y me calladito a ti Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito Y no dudes en decirte lo rico Prende un creepy que huele exquisito Esa es la combi que siempre repito Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito Y no dudes en decirte lo rico Prende un creepy que huele exquisito Esa es la combi que siempre repito Yo te lo he perdido, que la presión la iba a sentir Te gustó como yo te partí Yo te probé y me calladito a ti En mi luz y se quedó tu olor En mi boca tu sabor Te viniste tantas veces que fue todo un honor Tú se lo llamas, te vuelvo a hacer el favor Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito Y no dudes en decirte lo rico Prende un creepy que huele exquisito Esa es la combi que siempre repito Yeah And I give it a moment Dímelo, bache Miquel Ascensio Yo te lo he perdido, que la presión la iba a sentir En mi luz y se quedó tu olor En mi boca tu sabor Te viniste tantas veces que fue todo un honor Tú se lo llamas, te vuelvo a hacer el favor Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito Y no dudes en decirte lo rico Prende un creepy que huele exquisito Esa es la combi que siempre repito Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito Y no dudes en decirte lo rico Prende un creepy que huele exquisito Esa es la combi que siempre repito No somos nada, pero que traga Y tú estás en la misma, mami, no te hagas Me prende la cámara, no te apagas Me encanta corromper esa mente sana Mami, no te hagas, mami, no te hagas Que si hay bella que yo te pone mala Te querés, te hablas, tus ojos me hablan Aléjate no pa' devorarte como dice ella Yo te lo advertí Que la presión la iba a sentir Te gustó como yo te partí Ya te probé y me quedé adicto a ti Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito Y no dudes en decirte lo rico Prende un creepy que huele exquisito Esa es la combi que siempre repito Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito Y no dudes en decirte lo rico Prende un creepy que huele exquisito Esa es la combi que siempre repito Yo te lo advertí Que la presión la iba a sentir Te gustó como yo te partí Yo te probé y me quedé adicto a ti En mi boca y se quedó tu olor En mi boca tu sabor Te viniste tantas veces que fue todo un honor Tú se lo llama Tú se lo llama, te vuelvo a hacer el favor Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito Y no dudes en decirte lo rico Prende un creepy que huele exquisito Prende un creepy que huele exquisito Esa es la combi que siempre repito Tienes un creepy que huele exquisito Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito Y no dudes en decirte lo rico En mi boca tu sabor Te viniste tantas veces que fue todo un honor Tú se lo llamas, te vuelvo a hacer el favor Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito Y no dudo en hacerte lo rico Prendo un creepy que huele exquisito Esa es la combi que siempre repito Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito Y no dudo en hacerte lo rico Prendo un creepy que huele exquisito Esa es la combi que siempre repito No somos nada, pero que traga Y tú estás en la misma, mami, no te hagas Te prendes la cámara, no te apagas No encanta tu romper esa mente sana Mami, no te hagas, mami, no te hagas Que si hay bella que yo te pone mala Te querés, te hablas, tus ojos me hablan Aléjate no pa' devorarte como dice ella Yo te lo advertí Que la presión la iba a sentir Te gustó como yo te partí Yo te probé y me calladito a ti Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito Y no dudo en hacerte lo rico Prendo un creepy que huele exquisito Esa es la combi que siempre repito Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito Y no dudo en hacerte lo rico Prendo un creepy que huele exquisito Esa es la combi que siempre repito Yo te lo advertí que la presión la iba a sentir Te gustó como yo te partí Yo te probé y me calladito a ti En mi boca y se quedó tu olor En mi boca tu sabor Te viniste tantas veces que fue todo un honor Tú se lo llamas, te vuelvo a hacer el favor Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito Y no dudo en hacerte lo rico Prendo un creepy que huele exquisito Esa es la combi que siempre repito Yeah Andes y en verdad mommy Dímelo h Mítelo in Perhaps En mi judicia quedó tu olor, en mi boca tu sabor Te viniste tantas veces que fue todo un honor Tú se lo llamas, te vuelvo a hacer el favor Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito Y no dudo en hacerte lo rico Prende un creepy que huele exquisito Esa es la combi que siempre repito Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito Y no dudo en hacerte lo rico Prende un creepy que huele exquisito Esa es la combi que siempre repito No somos nada, pero que traga Y tú estás en la misma, mami, no te hagas Me prende la cámara, no te apagas Me encanta corromper esa mente sana Mami, no te hagas, mami, no te hagas Que si hay bella que yo te pone mala Te querés, te hablas, tus ojos me hablan Hablándole y tenas pa' deborarte como dice ella Yo te lo advertí Que la presión la iba a sentir Te gustó como yo te partí Yo te probé y me calladito a ti Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito Y no dudo en hacerte lo rico Prende un creepy que huele exquisito Esa es la combi que siempre repito Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito Y no dudo en hacerte lo rico Prende un creepy que huele exquisito Esa es la combi que siempre repito Yo te lo advertí Que la presión la iba a sentir Te gustó como yo te partí Yo te probé y me calladito a ti En mi boca y se quedó tu olor En mi boca tu sabor Te viniste tantas veces que fue todo un honor Tú se lo llamas, te vuelvo a hacer el favor Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito Y no dudo en hacerte lo rico Prende un creepy que huele exquisito Esa es la combi que siempre repito Yeah Ande y libera mami Dímelo bachi Miquel la ciencia Yo te lo advertí Que la presión la iba a sentir En mi judicia quedó tu olor En mi boca tu sabor Te viniste tantas veces que fue todo un honor Tú se lo llamas, te vuelvo a hacer el favor Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito Y no dudo en hacerte lo rico Prende un creepy que huele exquisito Esa es la combi que siempre repito Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito Y no dudo en hacerte lo rico Prende un creepy que huele exquisito Esa es la combi que siempre repito No somos nada pero que traga Y tú estás en la misma mami no te hagas Me prende la cámara, no te apagas No encanta tu romper esa mente sana Mami no te hagas, mami no te hagas Que si hay bella que yo te pone mala Te querés, te hablas, tus ojos me hablan No te hagas, no te hagas, no te hagas, no te hagas Yo te lo advertí Que la presión la iba a sentir Te gustó como yo te partí Yo te probé y me quedé adicto a ti Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito Y no dudo en hacerte lo rico Prende un creepy que huele exquisito Esa es la combi que siempre repito Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito Y no dudo en hacerte lo rico Prende un creepy que huele exquisito Esa es la combi que siempre repito Yo te lo advertí Que la presión la iba a sentir Te gustó como yo te partí Yo te probé y me quedé adicto a ti En mi boca y se quedó tu olor En mi boca tu sabor Te viniste tantas veces que fue todo un honor Tú se lo llamas, te vuelvo a hacer el favor Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito Y no dudo en hacerte lo rico Prende un creepy que huele exquisito Esa es la combi que siempre repito Yeah I need a better mommy Dímelo, bache Miquel Ascensio Yo te lo advertí Que la presión la iba a sentir En mi boca y se quedó tu olor En mi boca tu sabor Te viniste tantas veces que fue todo un honor Tú se lo llamas, te vuelvo a hacer el favor Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito Y no dudo en hacerte lo rico Prende un creepy que huele exquisito Esa es la combi que siempre repito Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito Y no dudo en hacerte lo rico Prende un creepy que huele exquisito Esa es la combi que siempre repito No somos nada, pero que traga Y tú estás en la misma, mami, no te hagas Te prendes la cámara, no te apagas Me encanta corromper esa mentesana Mami, no te hagas, mami, no te hagas Que si hay bella que yo te pone mala Te querés, te hablas, tus ojos me hablan Aléjate no pa' devorarte como dice ella Yo te lo advertí Que la presión la iba a sentir Te gustó como yo te partí Yo te probé y me quedé adicto en ti Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito Y no dudo en hacerte lo rico Prende un creepy que huele exquisito Esa es la combi que siempre repito Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito Y no dudo en hacerte lo rico Prende un creepy que huele exquisito Esa es la combi que siempre repito Yo te lo advertí Que la presión la iba a sentir Te gustó como yo te partí Yo te probé y me quedé adicto en ti En mi judicia quedó tu olor En mi boca tu sabor Te viniste tantas veces que fue todo un honor Tú se lo llamas, te vuelvo a hacer el favor Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito Y no dudo en hacerte lo rico Prende un creepy que huele exquisito Esa es la combi que siempre repito Yeah Yeah I need a Financial Aid Dímelo, bache Miquel Ascensa Yo te voy a pedir Que la persona yo me voy a pedir En mi boca y se quedó tu olor En mi boca tu sabor Te viniste tantas veces que fue todo un honor Tú se lo llamas, te vuelvo a hacer el favor Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito Y no dudo en decirte lo rico Prendo un creepy que huele exquisito Esa es la combi que siempre repito Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito Y no dudo en decirte lo rico Prendo un creepy que huele exquisito Esa es la combi que siempre repito No somos nada, pero que traga Y tú estás en la misma, mami, no te hagas Tú prendes la cámara, no te apagas Me encanta corromper esa mente sana Mami, no te hagas, mami, no te hagas Que si hay bella que yo te pones mala Te querés, te hablas, tus ojos me hablan Alicena pa' devorarte como dice ella Yo te lo advertí Que la presión la iba a sentir Te gustó como yo te partí Yo te partí Yo te prego y me estoy adicto a ti Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito Y no dudo en decirte lo rico Prendo un creepy que huele exquisito Esa es la combi que siempre repito Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito Y no dudo en decirte lo rico Prendo un creepy que huele exquisito Esa es la combi que siempre repito Yo te lo advertí Que la presión la iba a sentir Te gustó como yo te partí Yo te prego y me estoy adicto a ti En mi boca y se quedó tu olor En mi boca tu sabor Te viniste tantas veces que fue todo un honor Tú se lo llamas Te vuelvo a hacer el favor Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.